¿Cómo romper los ciclos de iniquidad? ¿Orando? No, bueno, la oración siempre es indispensable en todo el área del creyente. Pero ahí es donde está el asunto, que muchísimo pueblo de Dios cree que solo orando, sin hacer más nada, obtenemos milagros. Como si tuviéramos una lámpara de aladino y nada más frotamos la lámpara y aparece el genio para arreglarnos nuestros problemas. Esa es la falta de conocimiento. Ah, ok. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa es la falta de conocimiento. Entonces, ¿qué lleva eso? Que se obra y se obra muchas veces y no hay solución. Pareciera que no hay respuesta. Vamos a ver entonces, amados televidentes, parte de lo que es la raíz de amargura. Hemos estado viendo que hay una diferencia entre pecado e iniquidad. Y hay una raíz de iniquidad que contamina y destruye. La misma palabra en hebreos habla de esta raíz de iniquidad que empieza con una semilla. Y la semilla de esta raíz de iniquidad se llama amargura. La amargura, de la misma manera, se desarrolla y va creando raíces, raíces que vienen, como dice la palabra de Dios en hebreo, que procuremos no dar lugar a una raíz de amargura porque contamina a los demás y no se alcanza la gracia de Dios. Esas raíces pueden estar fluyendo a través de la línea familiar, trayendo división, trayendo cosas que van a destruir, a paralizar el propósito de Dios en nuestras vidas. Se extiende, como vemos, con raíces profundas y poderosas que viajan a través de las generaciones. Raíz de amargura. Raíz de amargura. Mira qué tremendo. Y es que es tan terrible. Es tan terrible. La raíz de amargura viene por falta de perdón. Y a veces decimos, ya perdoné, pero es que no puedo olvidar. Ya perdoné, pero es que no puedo olvidar. Y la raíz de amargura, como dice ahí, se extiende, es tan nociva. Nos quita el potencial en Dios, en el eterno. Nos inhabilita para accesar o nos imposibilita para accesar a las provisiones de Dios, a la herencia. Hechos 26, ya sabemos que el Señor Jesús lo detuvo. En el verso 26, 15, dice Pablo, Vean los gentiles para los que ahora te envío. Pero oiga qué interesante. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dijo el Señor, perdón de pecados y herencia. Perdón de pecados y herencia. Hay una lista de cuatro cosas que el Señor vino a entregarnos y que nos muestra a los ministros cómo podemos hacer para ayudar a las personas. No es solamente que se salvaron. Y aquí la lista es muy interesante porque dice, ¿para qué abras sus ojos? Uno. Número uno. Para que abras sus ojos. Ayúdeme, mi amor. Aquí está, este, para que no tengas que buscarlo. Ok. Aquí está. Veintiséis. Son cuatro cosas impresionantes. Son cuatro cosas impresionantes. Para que abra sus ojos. Para que abra sus ojos. Para que abra sus ojos, número uno. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ok, Colosenses, eso es Colosenses 13, creo. Y de la potestad de Satanás a Dios. Él nos pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ok, vean la labor. Para que reciban por la fe, que es en Cristo Jesús, perdón de pecados. Qué interesante que primero hay que abrirle los ojos, sacarlos de las tinieblas y que reciban el perdón de pecados. Pero con el perdón de pecados. Viene la herencia entre los santificados. Eso lo dice ahí. Y herencia entre los santificados. Y herencia. Tenemos una herencia que conquistar junto con la salvación. Ahora veamos esta otra notita sobre la raíz de amargura. Estamos hablando que es sobre la raíz de amargura. Ajá. Para que usted aprenda, pero también para que abraza esta palabra. El fruto de la raíz de amargura. El fruto de la raíz de amargura es el resentimiento, el rencor, la ira, la depresión. La depresión. Son frutos. Ajá. Los nervios que se alteran. La envidia. La envidia. La venganza. Es mortal. El juzgar. El juzgar. Eso lleva a murmurar. Eso lleva a difamar, a calumniar. Los deseos de venganza. Esa es otra cosa. La muerte, la murmuración. El dolor, la soledad. Los deseos de venganza nos llevan a tramar en nuestra mente formas de hacerle daño a terceros. ¿Cómo podemos romper los ciclos de iniquidad, de amargura o de cualquier otra raíz rompiendo la práctica? Reconociendo que tengo una raíz de iniquidad que tengo que cortar. Cortar tanto las que nos heredan como las que yo puedo abrir hoy en día en contra de mis hijos. Cortar las raíces que se levantan en el presente. A través de nosotros. Definitivamente. perdonar, romper la práctica, romper los ciclos de murmuración, de odio, de rencor, de resentimiento. Cortar las tendencias. ¿Por qué los representamos con árboles? Porque la palabra nos dice que somos árboles de justicia, nos compara en muchas formas con árboles. Vamos nosotros a ir desglosando eso, pero será en el próximo programa. Amén. Dios les bendiga. Será para nosotros siempre un gozo llegar hasta ustedes. Esto ha sido Dios te ve y recuerda, Dios te ve. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao, chao. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones.